Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Te llamo Señor, te adoro a tu amor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Te llamo Señor, te adoro Señor Con el corazón